Bueno Iván, no sé si la sensación caliente es de perder dos puntos o no, porque el partido ha sido bastante decente del equipo pero se ha desperdiciado una oportunidad de empezar la liga con muy buen pie Sí, la verdad que yo creo que de los años que hemos venido, que ha sido el mejor partido que ha hecho el equipo es súper serio, con las cosas súper claras, en cada momento lo que teníamos que hacer empezamos muy bien el partido, nos ponemos 0-1 y hemos hecho una primera parte creo que bastante buena y en el minuto 45 nos mete ese gol y es un equipo que aquí te aprieta mucho pero yo creo que el equipo se ha repuesto, hemos tenido que hacer penalti para ganar el partido pero bueno, creo que empezar aquí puntuando contra un equipo que ha hecho muy buena plantilla es un buen punto Sobre todo la sensación de la primera media hora del equipo, no muy serio, sin darle rienda a un arcollano como sabemos en este campo es muy aguerrido Sí, lo habíamos hablado y lo habíamos trabajado, el cuerpo técnico lo ha trabajado perfectamente durante toda la semana y al final el partido ha sido idéntico, creo que hemos, todas las cualidades que tiene el arcollano lo hemos reducido totalmente y ellos aquí creo que es un equipo que crea muchísimos centros, muchísimos córnes y hoy creo que en las únicas ocasiones clara, clara de ello, bueno, creo que han puesto bastantes córnes pero lo hemos defendido súper bien y creo que el equipo, como bien has dicho, ha sido un partido muy muy serio Hay que hablar de tu sustitución al descanso, el entrenador dijo que era por una pequeña molestia que carrastras ¿Cómo ha sido eso? Sí, venía durante la semana con una pequeña sobrecarga en el isquio pero en el minuto 30 por ahí he notado un pequeño pinchazo y no sé lo que tengo ahora me molesta un poco más, pero bueno, el martes me harán una eco y espero que sea poco y que pueda estar cuanto antes con el equipo Bueno, pues buen viaje y mucha suerte tío Muchas gracias